Se acerca la noche de Halloween y las personas pueden vivir una aventura aterradora. Con por lo menos 11 experiencias que traen a más de 40 personajes terroríficos, de reconocidas películas, series y videojuegos, el parque Confenalco Guayabal abre sus puertas este último fin de semana. Estamos en la salida de la casa del terror de este festival de Halloween de Confenalco, Antioquia, porque quiero que vean cómo sale de aquí la gente pitada, gritando, llorando, suplicando por su vida. En esta experiencia los espectadores recorren diferentes zonas, entre esos un laberinto que llevará a sus visitantes a través de personajes de ultratumba, carnicerías humanas, un hospital abandonado, payasos asesinos y exorcismos. Porque tenemos aquí una experiencia muy aterradora para que toda la familia pueda venir a disfrutar de ese festival que tenemos aquí en el parque este fin de semana desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Este festival que inició el viernes 13 de octubre ha sido visitado por familias, instituciones educativas del Valle de Aburrá, creadores de contenido, coleccionistas y amantes de lo paranormal que han experimentado el terror de una manera muy divertida. Si usted es amante de lo paranormal, tiene hasta mañana para visitarlo. Gracias. Gracias.